Me ha puesto los pelos de punta esta mujer, cuando ha hablado, cuando dijo lo de Rocío, por las cosas que había dicho, había dicho que había cambiado un montón de cosas, que hace mucho tiempo que no entrenaba, que no es difícil, que eso tienes que dejarte llevar, que esta gente te ayudan a adaptarlo, que estás muy bien muy contenta, y claro le puse los pelos de punta porque al final te das cuenta que tú estás transfiriendo tu conocimiento, tus herramientas, tu experiencia, tu historia de aprendizaje de toda tu vida en dos palabras con una persona para que haga una cosa, si tú consigues a esa persona haga algo y se empieza a empoderar, hostia lo que has conseguido, y tú dirás, ¿le has hecho un comentario? No, tú para llegar aquí a soltar ese comentario y estar con esta gente has tenido que hacer otras cosas antes, o sea, cualquiera dirá, ah, que es muy fácil, pero lo fácil no es decir, sino es llegar al sitio para decir qué cosas, y después de eso le puse ya, claro, yo como estaba grabando a todo el mundo, dije, ah, pues acá, mira, venga, todo el mundo, yo no soy salillo también, creo que sí al final, sabe, de pejiguera, ya que una vez que me puse, como todo, no sé medir mucho y me tiro ahí a saco, y me dice, bueno, esto está bastante, esto está bastante rodado, tiene muy buena pinta, vamos a cambiar el mundo, y se me quedó grabado, digo, hostia, te he flipado total, me suena, porque yo sé muy de flipadera, muchas emociones, pero tío, realmente sí, o sea, evidentemente cambiar el mundo en general como tal, si lo vemos de manera tangible, no, no, pero sí cambiar los círculos que están al lado tuya, ¿no? Como dice Keisio, no sé dónde lo dijo, tú ocúpate de lo que está a tu alrededor, tío, cambia la gente que tienes a tu alrededor, evidentemente lo tienes que cambiar tú, tienes que estar tú, tienes que crearte las cosas, tienes que confiar en el proyecto, tienes que confiar en los cambios, tienes que confiar que esa terapia o ese ejercicio ayuda a cosas, tienes que crear que esa es una forma viable, luego lo chequeas, pero luego tienes que tratar de que con tu ejemplo hagas que los demás también vayan cambiando, porque tampoco se van cambiando, y creo que, como ha dicho también antes Jesús, la conciencia de la peña está cambiando, no solamente la nuestra, sino también dentro de salud mental, porque también hay ciertos, no lo voy a llamar trismas, sino estructuras o ideas, ideas ya concebidas por la propia cultura, por la propia estigmatización puede ser, de cómo actuar, de cómo hacer cosas, cómo no hacer, cómo que va a venir gente de fuera, cómo que van a hacer una cosa diferente, cómo van a cambiar los horarios, es cambiar la rutina de las personas para intentar meterle píldoras para que abran un poco la mente y que al final vemos que nos podemos ayudar, y sobre todo que hay personas que tienen unas situaciones que son las que sean, que no por eso tiene que estar ya toda su vida marcada, sino que al final puede seguir su vida, aunque tenga esa jodienda que la haya pasado por los motivos que sean, y bueno, está muy guay. Lo de hago cambiar el mundo, yo creo que es lo que vamos a hacer. Las personas al final de mañana se acuerdan de nosotros por cómo las hacemos sentir, y o sea, puedes hacerle, darle lo que quieras, pero al final lo que nos van a recordar es cómo las hacemos sentir, y yo creo que esta población concretamente tiene una necesidad muy grande ya que sea por su autoestima, su enfermedad, o el transcurso de la vida que han llevado. Si realmente escucháis un poquito las historias de cada uno, os dais cuenta de que, bueno, pocos han vivido experiencias muy positivas y gratificantes en su vida, y yo creo que ellos nos han dado cien a nosotros, hay un poco de conocimiento, y al final absorbemos un poco de esa problemática y llegamos un poquito de lo que nosotros tenemos, y el cederles esos espacios, el hacerlos sentir como uno más de nosotros, todo lo que aporta el deporte, por aparte de los beneficios, el mero hecho de ese sentido de comunidad, hacerlo sentir bien dentro de un grupo, acogido, respetado, escuchado, cosas que eso no lo digan en su día a día, yo creo que ahí ha marcado muchísimo la diferencia, y es al final con lo que ellos se quedan, cederles su espacio, su tiempo, y una persona que los escuche y se preocupa por ello. Yo cambiaría una palabra ahí, tío, no diría preocupar, tío, aquí me pongo del curioso, diría ocuparse, tío. Preocuparse es como algo como complaciente, como que me da pena, compasión, esto es meterme con las palabras ya, ¿vale, técnico? Yo creo que es mejor ocuparse, tío, tú dedicas tu tiempo a eso, y tu tiempo que egoístamente lo puedes dedicar a ti, pero decides hacer esfuerzo por el que no te están pagando, o a lo mejor no te están pagando suficiente, de mañana se puede estar cobrando, todavía, todavía, que esa es la palabra importante, por darle algo a una persona que no la conoces, y no, a lo mejor no te agradeces la vida, hostia, eso es una forma de regalar muchas cosas, pero al final, si te pones a pensar un poco la vida y demás, ¿para qué venimos aquí? Para ayudar y compartir cosas, por eso también lo del canal, y por eso también lo de las charlas, yo digo que las charlas son con los protagonistas de salud mental, yo hablo mucho, tengo muchos epics y muchas cosas, pero al final los que tienen que hablar son ellos que están dentro, yo lo único que hacemos aquí es ponerle una cámara para que ellos suelten las cosas, para que cuando luego lleguen a los sitios, a las altas esferas, véase gobierno, escuchen las palabras de las personas que están dentro de la salud mental, los que tienen los problemas de salud mental y su círculo cercano, véase profesionales, amigos o familiares, esos son los que tienen que hablar, si tú has tenido algún problema de salud mental, habla, si no, dale el micro a otro para que hable, si tenemos la oportunidad, ¿por qué no lo hacemos? Y una de las cosas que dijo Rocío en la charla es que hacía años que no se sentía tan bien como ahora, claro, se te ponen los bellos de punta y te dicen, coño, pero si estás entrenando, que es que no es solo entrenar, que es que es escuchar, que es presencia, es que es animar, es que es apoyar, es que es resolverle sus problemas, es darle confianza, que a lo mejor en su vida no se lo han dado. Entonces, si únicamente nos quedamos con que estamos aquí poniendo música y moviendo el culo, tío, somos demasiado simples. Bueno, y si la gente nos quiere ver así, que nos vea, que nos vea así, nosotros sabemos cuál es el trasfondo que tenemos y al final es como siempre decimos, por igual, o desde dentro fluye y ve después las cosas que puedes vivenciar y sentir que fuera, pues puede parecer. En pocas palabras tú puedes decir, esto es un programa de ejercicio físico. Y tú dices, hostia, pero bueno. Al final es como nosotros estuvimos allí, ya, el último día del verano, no nos vemos hasta en septiembre y algunos nos dijeron, bueno, y en agosto ¿ahora qué? Nosotros. O sea, tener ese mensaje. Pero eso tiene algo bueno. Claro, esa es la cosa. Y es lo que creo yo que es donde está un poco también el trasfondo de hecho, es nosotros hemos inundido en un centro de salud mental, hemos aportado algo novedoso y está en nuestro deber, hacerles ver que eso realmente es bueno. Se puede ver cómo hacer manifestar una necesidad dentro de los centros de salud mental. Y está en nosotros el hacernos ver hueco, hacer ver las carencias que tienen y cómo nosotros cubrimos esa carencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si nosotros somos capaces de generar una necesidad y aparte cubrirla, es donde nosotros vamos a tener nuestro hueco como agentes de salud dentro de ese sistema. Yo estoy convencido de que eso tarde o temprano llegará. Y es algo que nos ha tocado vivir a nuestra generación de educadores físicos deportivos, ese proceso de transición entre leyes, decretos y ahí estamos todavía un poco perdidos. Pero yo estoy convencido de que llegará. Poco a poco se van viendo cosas. El otro día compartí en día la noticia de que, bueno, la prescripción de ejercicio físico dentro del ámbito sanitario recae en educadores físicos deportivos, médicos y enfermeros. Ya nos están escuchando. Si es verdad que nosotros, como os dije, vamos un poquito más adelante, pero ya estamos ahí. Cuando llegue ese momento, nosotros estamos tan preparados, con tanta experiencia, formación, va a ser muy difícil que nos digan. No. ¿Sabes lo que pasa ahí, tío? Creo que muchas veces no hemos actuado. Yo el primero de decir, yo siempre cuando estaba aquí en la clase, decía, venga, vamos a estar algún día en los centros. Hasta que ya una vez dije, tío, ¿por qué no entramos en los centros? ¿Qué me ha dicho? Espera, que la ley esté para que yo esté. A ver, hay un problema. ¿Hay una necesidad? Sí. ¿Lo puedo cubrir? Pues déjate de tonterías. El problema es que cuando salga la ley, habrá algo que ya haya la cara y haya cogido la vuelta. Seguro, porque esto funciona así. O sea, cuando veáis que algo funciona, en un minuto ya hay algo. Pero... Y va a haber gente con más medios, a lo mejor. Carlos, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es mi propósito realmente? ¿Ganar dinero en salud mental o ayudar realmente a la persona con la salud mental? Que eso el día de mañana ha probado. Puede que sí, puede que no. Se pueda convertir en ganar dinero. Porque te lo digo una cosa. El día de mañana a lo mejor hay puestos que están creados oficialmente, ¿vale? Por normativa y sus cosas. Y la gente, oh, ¿ahora es que ahora está en salud mental? No, que está en salud mental. Tú le quieres ganar dinero para tener un trabajo. Pero... Yo lo veo como cosas complementarias. No son... No, no son incluyentes. Te digo, lo primero que es, ¿qué es lo que más nos mueve nosotros ahora mismo? Porque eso no tenemos aquí, ¿eh? Porque es ayudar a la gente, pero... Lo más gordo de esto, si lo vemos desde el lado egoísta, no es ayudar a la gente. Es crecer nosotros ayudando a la gente. Porque cuando tú estás ayudando a la gente, tú tienes que resolver una serie de problemas que te hacen crecer a ti. ¿Sabes? Por eso los proyectos van creciendo y cada vez que vais cogiendo cada vez más responsabilidad, vais creciendo más. Vuestras aristas, digamos, sacáis una arista más. Tenéis más recursos. Y recursos no solamente para entrenar, sino para el día a día tener una conversación con alguien y tratar de, pues, llegar a algún punto. O tratar de generar algún cambio en una persona que puede ser, oye, imagínate, un tío que te deja montarte en el autobús y tú dices, ¿y eso lo has cogido entrenando? ¿No? Entrenando no. Resolviendo problemas de comunicación y tal, tal, tal. Al final todo es conexión. Si tú conectas y conversas con la persona, está bien. El entrenamiento es una excusa para conectar con gente y tratar de ver cómo le puedes ayudar. Y evidentemente también es una herramienta que si se aplica, aunque no conecte con esa persona, va a tener beneficio. Lo suyo es que haga las dos cosas para intentar dar la diana y no esté dando vueltas, matando mosquitos a cañonazos. Esa es la idea. Y no sé qué estaba comentando, Javi. ¿Qué es lo que estabas tú comentando antes que Álvaro has dicho? Ah, lo de... ¿Y qué le dijiste vosotros? Ahora es cuando llega tu momento, ¿no? Es decir, de tomar la decisión y tomar acción. ¿Queréis que baje el aire? No, no, no. Creo que la garganta siempre ando regular. Y pues nada, después estuvimos hablando un poco con Mateo, Marco y de buscar un poco y que tomasen ellos las ideas que habíamos tenido durante todo el curso, todo el programa y que no se parasen, que buscasen cualquier forma de moverse. Al final, mejor hecho que perfecto, ¿no? Al final, si no... Si se quedan quietos diciendo ¡Ostras, es que no están mis educadores físicos para hacer lo perfecto como lo hemos hecho siempre! No hemos conseguido nada. No hemos conseguido nada. Al final la intención es que se muevan y que busquen una alternativa. Al final, uno va a tirar más por natación, otro va a salir más a correr, otro ha decidido apuntarse a un gimnasio. Lo que le encaja, ¿no? Dejar huella. Dejar huella. Y cuando tú le dijiste eso, es que me interesa la conversación. ¿Qué te dijeron ellos a ti? Porque está muy guay. Y te puede decir, tío, tienes que motivarte. ¿Qué te dijo él o ellos? ¿Qué te dijeron? Que sí. Ya está el trasfondo de realmente después cómo van a hacerlo, pero la primera respuesta y la primera impresión fue totalmente. ¿Y qué le dijiste vosotros al que sí? ¿Qué le dijimos? O sea, a lo mejor no dijiste nada, ¿eh? A lo mejor dijiste all right y yo voy. Pero bueno, está en una fase de pre-contemplación. Es decir, ya no lo ven como algo imposible, sino ya lo ven como una realidad cada vez más cercana. El mero hecho de que ellos se planteen eso como una alternativa totalmente viable en su día, rompe mucho los esquemas y los acerca a todo eso, ¿no? Yo creo que, bueno, es un paso. Y yo voy a ser muy insistente ahí, tío, ¿le dijiste algo, no? Después de eso, después de él sí dijiste, en verdad ya estaría. No, a mí, por ejemplo, Mateo, yo estuve hablando más con Mateo y me recalcó, oye, envíame cosas para hacer. Y le dije, oye, pues mira, te voy a escribir por WhatsApp, te voy a recomendar algunas cositas para que hagas en tu casa, ¿qué puedes hacer? Y Marco comentó de la piscina, le dijimos, oye, no dejes de la piscina, intenta ir, aunque esté cerrada de la que suele ir, vea otra. Y Mateo también creo que dijo algo de salir a correr. Salir a correr porque decía que necesitaba resistencia y se ha ahogado mucho. Sí, entonces le intentamos recalcar que algo hiciese, lo que le gustase, pero si le dijo correr, pues intenta realizarlo, ¿no? Y también comentó algo de hacer flexiones, ¿se acuerda? Que dice él, hace flexiones, es como... Exacto, y al final le dijimos varios... De lo que ellos mismos nos dijeron, pues simplemente se lo... Adaptarlo y hacerlo real. Exacto. Y ahora yo tengo una pregunta. Si ellos no os escriben, imagínate que pasan dos semanas. O una semana, que ahora mismo está caliente, digamos, ahora mismo está con el height. Ah, venga, sí, yo, weee, es muy típico, no, venga. Pero así de la mañana, ¿quién se levanta antes de nada? Esa es la pregunta. Entonces tú a lo mejor, si no te escriben en diez días, por ejemplo, ¿tú qué harías? Entonces, ¿tú qué harías primero? ¿Tú has quedado ahí y te le vas a hablar? No. Vale. ¿Tú has quedado ahí y te le vas a hablar o te le vas a hablar a Río? Yo le voy a hablar a él. Yo le preguntaría si... Porque es que él no tiene ni número de tiempo. No les insistiría en que hicieran cosas ni provocaría yo el cambio. ¿Cómo comenzaría la conversación? No te daría una tabla para que tú la hicieras. Pero si te preguntaba, oye, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu verano? ¿Cómo van tus vacaciones? ¿Estás descansando? ¿Estás haciendo algo? No, no. Si me dice que no, pues bueno, descansa y nos vemos en septiembre. Si me dice que sí, regresa. De esfuerzo, a muerte, la idea. La clave es que también hay que pensar en la viabilidad y cuánto de sostenible se puede hacer el ejercicio físico a largo plazo. Y yo creo que, como en todo, hay que dar su descanso. Yo creo que eso es fundamental. A mí me gusta mucho el gimnasio. Y cuando no entreno, lo he hecho más en falta, a lo mejor digo, bueno, me tomo este mes de descanso. Dos semanas. Dos semanas estoy inventando algo. Porque yo es algo que lo tengo de manera intrínseca. A personas que a lo mejor se están iniciando, guardar ese espacio, creo que les puede generar a la vuelta mayores expectativas y mayores ganas de volver a iniciar esa actividad dentro del centro. Tienes la oportunidad de reengancharte a algo que ya sabes hacer. Exacto. Y que ya no has probado. Uy, esta gente, ¿quiénes son? ¿Querés que este va a ser? ¿Va a ser militar? ¿No va a ser militar? Yo estoy seguro que el primer día que entremos allí en el centro se va a liarse. Yo estoy seguro que el primer día en el centro se va a liarse.